Lo que la cuarta transformación ha logrado en petróleos mexicanos en más de cuatro años deja atrás las predicciones pesimistas y malintencionadas de los detractores de este gobierno. No hay duda, el petróleo va de salida. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. El rescate de petróleos mexicanos es un hecho. ¡Viva México! Nobleza obliga a decir que todo lo alcanzado es gracias a las firmes decisiones de quien conduce la política energética aplicada en Pemex. Es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. A nueve años de la reforma energética de 2014... Os pido mucha atención porque en Internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. La producción de los privados... ...de los privados... ...en las rondas únicamente alcanza en el periodo de enero-mayo de 2023 una producción de 66.000 barriles diarios. Es decir, 3% de la producción nacional. 3% de la producción nacional. Pa' mí que chingan a su madre. ¿Sí? Pa' mí que chingan a su madre, a sus hijos de su puta madre. Lo mismo sucede en el caso del gas natural, donde el comportamiento es semejante. ¡Malditos cerdos! Esto significa que la reforma energética resultó un fracaso. Pemex continúa siendo prácticamente el único productor de hidrocarburos en este país. A raíz de la reforma energética del año 14, Petróleo Mexicano se enfrentó una regulación asimétrica que deterioró su participación en el mercado de venta de gasolina, diésel y turbosina, afectando su principal fuente de ingreso. En gasolinas, llegamos a perder el 26% del mercado. Actualmente, somos líderes en el mercado nacional de combustibles, al tener ya, de nueva cuenta, el 82.7% de las ventas totales de gasolinas. En diésel, llegamos a perder el 37% del mercado. A la fecha, hemos recuperado 10 puntos porcentuales, con lo que estamos abasteciendo ya el 73.5% del mercado nacional. No hay que olvidar que la comercialización de productos petrolíferos es la principal fuente de ingresos de Pemex, puesto que representan el 66% del total de ingresos. Aquí me quiero detener un poquito antes de continuar, solo para decir que antes de la reforma energética, en el país había 12.500 estaciones de servicio marca Pemex, y que con la reforma energética se dijo que se iban a duplicar el número de gasolinerías porque el país necesitaba no 12.500, sino 25.000. y vino la reforma energética y no solo no se construyeron 12.500, sino que de las 12.500 que tenían la franquicia de Pemex, con la regulación asimétrica, para decirlo de manera coloquial, con los pies y con las manos amarrados de Pemex, le quitaron las estaciones de servicio a Pemex. Únicamente cambiaban los logotipos de las franquicias que eran de Pemex y así fue como llegamos a estos números que hoy, poco a poco y de manera constante, estamos recuperando. La falta de inversión de las administraciones anteriores en combinación con la declinación de la producción de los campos maduros generó un déficit de crudo ligero, situación que obligó su importación en el año 2018. Con el desarrollo de nuevos campos, desde el comienzo de esta administración, no solo se incrementó la producción de crudo ligero para satisfacer los requerimientos de nuestras refinerías, sino que se generaron excedentes para exportación. Estos incrementos en la producción de crudo ligero han permitido exportar en promedio 385 mil barriles diarios durante el periodo enero-abril 2023. Tan solo en el mes de abril pasado se alcanzaron ya los 450 mil barriles diarios. Para la industria petrolera, la incorporación de reservas de hidrocarburos es fundamental. Sin embargo, las administraciones anteriores la descuidaron irresponsablemente, de tal forma que las reservas del país cayeron en el periodo 2008-2019 de 14.7 a 7 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Es decir, disminuyó a menos de la mitad en 11 años. A lo largo de esta administración, PEMES estabilizó e incrementó en 5.6% los niveles de incorporación de reservas probadas, principalmente por el redireccionamiento de la inversión exploratoria hacia aguas someras y áreas terrestres en lugar de aguas profundas donde se desperdiciaron lamentablemente recursos durante 10 años. De 2004 y hasta 2018 la declinación de la producción en PEMEX pasó de 3.4 millones de barriles diarios a menos de 1.7 millones en noviembre de 2018. En 2019 se logró la estabilización de la producción y en los siguientes años se inició un proceso de incremento. En lo que va de 2023 ya se alcanzó el promedio de 1.885.000 barriles diarios obteniéndose puntualmente el día de hoy una producción de 1.908.000 barriles. En la administración anterior Petróleo Mexicanos adquirió dos complejos de plantas de fertilizantes con un sobreprecio de 410 millones de dólares y con un alto nivel de deterioro en sus instalaciones. Después de 21 años sin operar en octubre de 2020 se logró producir urea. Hoy ambos complejos se encuentran funcionando con un programa de rehabilitación en marcha que seguirá incrementando su producción en 2023 y 2024. Aquí le pido que no se vayan a dormir vamos a hablar de finanzas pero está muy interesante el tema. Con relación al presupuesto el balance financiero de Pemex en flujo de efectivo el cual es una medida de desempeño en términos de finanzas públicas hasta el inicio de esta administración presentaba resultados negativos. Ello significaba que los gastos eran mayores que los ingresos y como resultado había necesidad de incurrir en un mayor endeudamiento. Incluso con indicadores de producción y precios altos como sucedió en el año 2012 cuando se obtuvieron más de 2.5 millones de barriles diarios y precios promedio por barril de 102 dólares se registraron déficits. A partir del 2019 con una menor producción y precios más bajos por barril logramos revertir esa situación alcanzando balances financieros positivos sin incrementar el saldo de la deuda con excepción del 2020 que fue el año del COVID como se puede observar en la gráfica. Conforme a la normatividad aplicable a finales del mes de abril pasado Pemex registró ante las instancias reguladoras de México y Estados Unidos sus estados financieros dictaminados al cierre del 2022. Nuestro buen desempeño financiero se refleja en el estado de resultados consolidado con una utilidad de operación positiva por 445 mil millones de pesos y un rendimiento neto después de impuestos de 100 mil millones de pesos. Todo ello es producto de la mejora ya descrita en nuestra actividad sustantiva de extracción proceso y comercialización de hidrocarburos combinadas con un entorno favorable de precios y una gestión responsable de los recursos. Esta inercia positiva se sigue observando en 2023 con información al cierre del primer trimestre de este año el estado de resultados consolidado refleja una utilidad de operación positiva por 35 mil millones de pesos así como un rendimiento neto después de impuestos por 57 mil millones de pesos. Pemex ha disminuido significativamente su gasto en partidas no sustantivas no sustantivas boletos de avión telefonía móvil asesorías gastos de comunicación eventos entre otros en comparación en comparación con la administración anterior y anteriores el promedio del gasto actual representa el 11.5% del total erogado durante la gestión del expresidente Calderón y el 31% de la gestión del expresidente Peña Nieto gracias a estos esfuerzos de austeridad se han logrado importantes ahorros que han fortalecido nuestra condición financiera como ejemplo en cuatro años se han ahorrado 92 mil millones de pesos en comparación con el promedio de gasto anual en la administración del presidente expresidente Felipe Calderón por lo tanto me tomo la libertad de concluir que la austeridad es altamente rentable